hola a todos bienvenidos hoy voy a hacer dos vídeos reacciones relacionados con del juego de amog us que si se acuerdan hace tiempo reaccioné dos vídeos del juego que está relacionado con como sería pero de 100 jugadores hoy voy a reaccionar a un como dije que voy a reaccionar dos vídeos voy a hacer uno que de mil un jugadores y después otro relacionado con amogus que es de the pixel kingdom que le mando un saludo así que sin más que decir vamos a empezar go y se hace que hace mucho tiempo no subía vídeos es que tengo unas ligeras vacaciones como es jajaja la vacuna se está masacrando en la urgencia hay boludo que estresante peligro no algo de día uyyy boludo baja ay dios dos nerviosos ¡Uh! A la mierda. A la mierda del impostor. Está re nervioso. ¡Qué buen salto! ¡Ajá! ¡Qué reencontro nervioso, boludo! ¿Se imaginan si... ¡Uh! Ya sé. A ver, no persiguen. ¿Se imaginan si hubieran hecho el juego así? Sería interesante. Le veo un SOS. ¡Jajaja! A la mierda. ¡Jajaja! ¡Que antes impostores! ¡Jajaja! ¡Que antes impostores! Estaba de emergencia. Ahí está hasta el grano. No está hasta el grano. ¡Jajaja! ¡Es que nunca! ¡A la mierda! ¡Ah, no lo salgo! ¡Ah! ¡Ah, no lo salgo! ¡Ah, no lo salgo! ¡Ah, no lo salgo! ¡Ah! ¡Ahí está el impostor! ¡Ah! 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 ¡El test que no dio este canal! ¡Esto estuvo bueno! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora voy a hacer una pausa. O sea, como si fuera un salteo. Y voy a buscar el siguiente video. En 3... 2... 1... Ahora volvimos. Ahora vamos con las... Con el otro video. Que está... Que es una versión de Among Us. Pero... Basado en una serie de Netflix. Que es de... El juego de calamar. O sea, de Squid Game. Lo dije todo en español. Así que... Vamos a ver cómo es. En 3... 2... 1... Va. Va. La puta madre. Me pasa lo mismo. A ver cómo es este. No puedo traducir el inglés. Uh, está en este... Subtitulado. Esperen un segundo. Esperen, espera. ¿Está en su titulado entonces? No, me cagó. Ah, lo voy a desactivar. X... Ya sabemos cómo es. A ver... Si se está en el inglés de japonés. A ver... Devuélete esto acá. A ver... Veamos. Ha, ha. Si sabemos que es el juego de calamar a ese niño. Steve. ¿Eh? Estaría bueno si... En el... Pero no como si en el juego. Fui. No como si? Uy... Te pedí. ¡Fuién el diseño! Yo sé que te vi hace mucho tiempo, pero... como antes estaba, como dije anteriormente, estaba... concentrado en los gameplays y todo. Y en otras video reacciones y no tuve tiempo Por eso Así que si Si me dicen que viejo Y que vivía lo resino antes Bueno, no tuve tiempo No, si tuve tiempo, pero No lo, como decir Estaba concentrado en otros gameplays En los gameplays Ahora A partir de ahora estoy con Con las video reacciones ahora El juego de Luz roja y luz verde Ya sabemos como Igual hace falta Ya sabemos como funciona Están charlando Ahí empezamos A la mierda A la mierda A la mierda Ah, le dispara el láser Le dispara con Con el coso Claro, porque está en el espacio Va Efe Que uno lo lleva arrastrando A la mierda 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 Se murió Se murió Efe Me encantó Y bueno Con esto voy a finalizar La versión de Ammon Goose De Pero en 1101 jugadores Y en versión de Squid Game Espero que te haya gustado muchísimo No se olviden suscribirse a mi canal Seamos feo en Instagram Compartan mis videos Y recuerden que feo en Instagram Están en los En los gameplays O sea en las descripciones Así que Sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao 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 Chao